eso en el en la panza amor que fue lo que comentó en el video dijo o fuera de cámaras fuera de cam no lo de lavar ajá por si tal vez se los veo las personas dicen que al año hay que lavar la a veces me va a poder ir si era que lo quiero lavar pero no mi tía lo lavo si? el otro día que cuando se casaron al otro día mi tía Sara es más fácil decirle tía Sara o sea doña Sara como tú quieras pero es más fácil decir Sara va usted el nombre si se llama Rosario pero Sara por qué Rosara no Rosario se llama ella por el Sara el nombre más corto ajá va Sara perezosa la gente por decirle su nombre y ella la abuela nos vestía la muera ajá ya no estaríamos y solo le echó un baño de agua con rindos y así los hizo él prometió y no a la vanillana como que enjuagado porque ella se nace porque está bien sudado y el señor se nace se nace bueno entonces estaría bueno que lo laváramos digo yo usted dirá lo que pasa es que yo lo quiero lavar y guardarlo así limpio porque después pienso hacer una sesión de fotos si está bien va entonces si o si tendría que lavarlo porque no lo usaría en una sesión de fotos así chuca chiquita chiquita mamá usted lo quiere lavar ya no la va a salir porque se van a hacer todo ajá le vean mire y ella se está sacudiendo ¿ah? debería de preguntarle a mi tía como ella tiene bastante nueva que se casar ajá sabe me dice traigo no no tu creo que vives de pronto si y me dijo que llegara más tarde vaya vamos a llegar al rato que quiere decir no no pues vestido no sino que no lo que pasa es que estábamos ordenando aquí la ajá es que le digo bueno vengo aquí que me da mi vestido jajaja chulo chulo se oye bueno vaya pues ahí están las cositas de ella esas son sus cosas y la persona que estaba aquí hace rato me conoce me dice chevi todo eso estoy ah ya ya ah te conoce te conoce es para echarme comida ah ya es para lunch llegó la hora de lunch de lunch eh va pues si ahí tiene su ropita eh usted sabrá donde colocarlo verdad ajá pues así va quedando nuestra fue dos mis ajá ahí pues ella se adelantó aquí en arreglar nos avisó te acordás de la cuando le fuimos a rato chulo y mira ya no es mi novia ahora es mi mujer mi esposa ahí guardó sus cositas ella así ordenadito así como le gusta sus detalles ahí está su buchón de ramo buchón de ramo ramo buchón ramo buchón está otro detallito que por ahí lo conseguimos están sus carteras bien elegante ella sus zapatos hay para andar tirando flow y mis zapatos y vieron que totalmente ahí no tienen que ir los zapatos yo lo sé no pero las personas me han dicho ya hay que quitar los zapatos de ahí porque ahí no van pero más peor sería que yo lo estuviera tirando y esa ropa al rato la vamos a tener que doblar va ¿cuál ropa? ah ¿vieron las mías? ¿cuál ropa? ¿cómo que cuál? la mía con que esté jateada mía va a decir no ella me va a ayudar a jatear ay no Kevin ay no que ella ando sisañando ando sisañando acá con nosotros amor y usted le da uso a toda su ropa que tiene o sea así fuera de sí no es de que ya unos que no me queda unos que no me gusta no yo se me pongo todo a todos le daba uso sí híjole no pues está bien entonces sí yo la neta sí ella me dice usted tiene un chingo de ropa pero el mismo se pone el mismo se pone el mismo se pone el mismo se pone pero la neta pero la neta ella se preguntara en veces si no tiene ropa aquella algo así mira cuando eran novios es que se acostumbra uno con eso no la misma ropa lo que pasa es que la demás ropa me queda muy ajustada y no me gusta andar así todo mire 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 bebé juguetón bebé juguetón amarillo eso no lo ha estrenado todavía va mire 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 Eine mire se fue ост embrace alguna gereja purpose mire 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 ahí estamos y aquí también pusimos la gaveta no, la gaveta la pusimos, la dejamos acá en unos bloques solo que este bloc como quedó algo falsito de miedo incluso le amarré una pita por mucho brillo ahí le puse una pita por si el aire, es que el aire es tremendo, ahí está la pita y eso pues como te digo, tenemos trabajo pendiente todavía bien, eso es parte del vestido bien, como no, recuerdos si, o sea ocuparlo, ocuparlo, pues ya no, ah bien, pero ella dice que se quiere hacer una sesión de fotos lo puedo usar donde quiera me ando chocando por aquí yo tengo guardado mi traje y aquí al rato también vamos a ordenar después de terminar todo esto vamos a tener chamba ahí tienes que escoger las que vas a poner ajá si, muy ajustada de repente hay una playera ahí y te lo mando a regalar eso te quise tirar si, yo siempre te he regalado ropa vaya pues ah, me acuerdo de ese vestido tan bonito cuando te lo veía puesto esos son bonitos vestidos será que le queda un vestido de ella a usted doña Cristi no no, eso no es una pregunta ahorita no, pero bien, le queda pero será que después de todo si le quedaría bien, verdad me pregunto es cuánto tiempo bien si eso va a tener también uno cómo le va a quedar el cuerpo edad si va a quedar como está o va a quedar más gordita mmm, ya pues a ver cómo cómo dice Dios cuando vi este rango cuánto tiempo se llevó cinco días cinco días escuchaste a ver que le pregunté a la gana no, no cinco días la nena bastante es muy chiviada cinco cinco ni tanto ni tanto cinco días se llevó nomás para hacer eso si es que hay que tantear la medida y quemar donde es quemar las orillas donde cuesta más porque no no le encantan no me animado a hacer una porque vale claro el material es caro ya le entendí ya le entendí ya le entendí ya le entendí no no por eso la la Jenny se ha dado cuenta de que te gusta trabajar así con mano pues o sea hacer tus cosas así tus manualidades pues sin más sin más sin ir más lejos pero es apoyar la venta pero eso a la vez es un trabajo hacer hacer manualidades así con el tiempo si lo o sea ya desarrolladito lo tiene pero si lo logra se logra empeñar más incluso puede poner en su local así la calidad el precio pero de repente allá te bajan unos 10 quetzal ya la gente 10 quetzal ya va pero que para que la gente aquí vende pero solo en fechas no lo vende así fijo porque para pero si lo pedís si lo pedís si lo pedís te lo hacen por eso pero lo puede prender yo veo que ustedes no sudan hombre se puede pues adiós usted lo ha usado ella yo se la he visto usted yo miro que casi no suda así de la frente que se diga que se le caiga gotas donde suda ella de aquí del cuello para abajo ahí está ahí no se muere qué es de risa no no yo no voy a caer yo qué qué yo qué 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 no hombre que va a ser caro, 200 quetzales le costó pero mira que van 200 quetzales esa es la que teníamos en la casa así es mi país es que lo compró en shem por eso que shem anda en la paca ya en la calle lo compré en la calle lo compré vaya pues ahí sí que gracias pues por echarle la manita a ella ahí yo si no me meto porque se corta es cierto chevo, bien dicho ahí pues lo que ella dice que lo que ella se refiere que quiere decir que usted siga echándole ganas así a las manualidades lo que usted hace así que sigas esforzando más para algún día llegar a a ser más grande en la vida pero cuando haces esas manualidades es difícil o como lo sentís Kevin por esto su pintura mi amor su pintura pues ya que quiere quitar el sí pues si se te hace fácil o difícil a mí vamos a hablar usted me va a hacer fácil con esto bueno entonces y se te preguntó una pregunta que me preguntó y usted como la ve como lo hace como lo hace como no como la ve dice que como se lo he visto como lo hace usted vayan entonces pues saludos a todos un abrazo a todos gracias ahí por vernos y ahorita regresamos y y y y y y ¡Ay!